Continuando con el programa, el día de hoy, como lo habíamos anunciado, estamos acá en su fábrica de Hélder Becerra. Contanos un poco su negocio, cómo empieza el día a día y a qué se dedica. Hélder nos contó un poco que se dedica a lo que es la fabricación de inmobiliario, equipos médicos y él nos contó un poco su experiencia en su empresa. Hélder, ¿cómo estás? Bienvenido al programa y cuéntanos un poco tu trabajo. ¿Cómo estás, Steven? Bienvenido acá a la empresa. Sí, mira, nosotros somos fabricantes de inmobiliario hospitalario y algunos equipos médicos. El día de hoy te vamos acá en la fábrica para mostrarte algunas máquinas, cómo es que se realiza el proceso de fabricación. Estamos todos, antes de empezar, incluidos con los lentes, con el cajo, creo que es importante la seguridad, ¿verdad? Sí, claro, eso es parte de la certificación que nosotros tenemos de calidad, que es las buenas prácticas de manufactura y gestión. Hélder, antes de empezar la entrevista, un poco para contar a las clientes que se entienden un poco de lo que te dedicas. Tú en el año 2006 abriste la empresa Beramed, tú de profesión eres Ostetra. Cuéntanos un poco para que las personas te conozcan. Sí, claro, nosotros en el 2006 aperturamos la empresa, al inicio comprando y vendiendo mobiliario y posteriormente hace cinco años que ya estamos fabricando nuestros propios equipos, y bajo los estándares de calidad que exige el mercado de hoy. Estamos en tu fábrica, Hélder, y vemos acá un tornero, ¿verdad? Ah, sí, claro. Un poco espíritu, nos un poco a ver. Sí, esta es una máquina torno en la cual hacemos todos los accesorios para nuestras camas, camillas, son dispositivos que ya sean de nylon, también sean de gusanos, que se hace para el sistema mecánico de elevación y otros accesorios que llevan los mobiliarios, ¿verdad? Eso es lo que hacemos acá, en el torno. Seguimos haciendo el recorrido acá a la fábrica de nuestro amigo Hélder, de la empresa Verame. ¿Puedo contarnos sobre esta máquina plegadora? Es muy importante, ¿cuál es el uso que usted le brilla y para qué sirve? Sí, la máquina plegadora es una máquina que sirve para doblar la plancha de diferentes espesores, para hacer vitrinas, loquers, ropas, escritorios, armarios, coches, en la cual en diferentes modalidades de espesor es lo que se termina doblando la plancha para poder luego hacer la asoladura de punto. Estamos ahora con otra máquina, la guillotina, ¿y cuáles son las funciones que cumple esta máquina para el uso de los fabricaciones de equipos médicos? Claro, la guillotina es una máquina inicial en el trazado, en el corte de la plancha. Una vez que viene la plancha metálica, entra la guillotina, se corta y luego va la plegadora. Esa es la función que cumple. Bueno, ahora nos encontramos con Wilmer Becerra, que nos va a explicar un poco sobre esta máquina que es prensa, ¿verdad? Cuéntanos un poco, ¿qué es la función que cumple, aparte de los cortes que brinda? Bueno, nos facilita lo que es el destajo, el destaje de plancha para poder doblar, también para hacer preparaciones y nos hace para que el material avance, todo salga en serie. No es como sale por unidad, acá pones de una a cien, sale todo. ¿También hace cortes diagonales? Corte diagonal también, corte diagonal, 90 grados, 45 grados, el ángulo que tuvieras. Bueno, si puedes enfocar, ahí el señor está haciendo la regulación, si quiere un destajo a 10 centímetros, 5 centímetros, de acuerdo a eso regula y de acuerdo a ese destajo. Y de acá pasa lo que es a la plegadora, la plegadora ya dobla a lo que está destajado. Una de las ideas es que esta máquina corta ángulos específicamente para el tipo de máquinas que ustedes están ofreciendo, ¿verdad? Sí, esta es específico lo que es para plancha, normalmente, todo lo que es plancha. Y las otras máquinas ya para que es tubería, perfiles, ángulos. Gracias. Siguemos en el recorrido de la empresa, acá de Gramé, en este segundo nivel, él nos está contando un poco sobre el tapizado y el pintado que viene con implementación de todas las máquinas que él viene fabricando. ¿Cuánto fue el proceso que ustedes brindan, verdad? La primera parte también lo que era soldadura, todo lo que es el tema. Y de segunda parte ya viene lo que es el pintado de todos los equipos que estamos viendo, ¿verdad? Y el tapizado también. Así es, sí, una vez que se hace el proceso de la soldadura, los equipos salen acá a la segunda planta a través de un sistema que tenemos al otro lado, entran a las cabinas de secado primero, luego entran a la cabina de pintado y luego entran a la otra cabina que es el horno, donde da el acabado final, con la pintura. Una vez que sale del horno, entonces el mueble está listo para ensamblar. Entonces acá, ese es el área de ensamblado y luego ya va para almacén, ¿no? Para poderes almacenar y despacho. También acá se hace el tema del tapizado, cuando eso se relaciona a camillas que tienen tapiz, ¿no? Que llevan tapizado. En esta parte final del recorrido que hemos hecho hoy a la empresa Veramec, agradecido a Hélder por habernos recibido el día de hoy, por todos los elementos de seguridad, lógicamente, de que hemos venido, nos ha dado. Y agradecerte, ¿verdad? Por habernos recibido el día de hoy. Y decirle a todos los televidentes y empresas que están interesadas en comprar productos y tipos médicos pero tienen una nueva opción que esperamos. Seguramente, personas que están interesadas, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Los teléfonos están en pantalla, la página web? Sí, claro que sí. Gracias por la visita, Steve. Bueno, las personas que están interesadas en adquirir nuestros productos pueden llamarnos a los teléfonos 552-6928 y celular 999-05-2287. Y, pues, visitarnos a las instalaciones de nuestra showroom que está ahí en Los Olivos, ¿no? En calle 2, Manzana V, Lote 18, Pro Lima. Claro, también vamos a decirle a los teléfonos que los teléfonos van a aparecer en pantalla y también la página web para que te puedan ubicar. ¿Y algún descuento especial, de repente, a personas que están interesadas y que ven al reportaje algún descuento especial? Claro que sí, a todas las personas que ven el reportaje, un descuento muy especial. a través de nuestro amigo Steve, pueden hacer llegar sus pedidos y podemos darle un descuento muy especial. Bien, muchas gracias por estar en el programa. Te agradezco por estar el día de hoy con nosotros. Estuvimos hoy en Comas con él de conversar un poco bien de sus equipos médicos y cómo es el proceso del trabajo que viene realizando y cómo es el acabado final. Un gran trabajo de un joven empresario que vino a ver un ejemplo en el programa En la Mira Empresarial. Por el conversar y continuamos con el programa. En la Mira Empresarial.